Desde España, Chile al mundo, Cultura. Con motivo de la entrega de los Premios Cervantes, el Ministro de Cultura chileno, Luciano Cruz Coque, se ha reunido con la Fundación Chile-España, con la que se trabaja en el fortalecimiento de los vínculos culturales, patrimoniales, producción audiovisual y filmográfica. Para todos Televisión, para nuestro programa desde España, Chile al mundo, Ministro, nos gustaría profundizar en las relaciones que se han establecido en este premio tan importante en potenciar la cultura. España es para Chile un socio estratégico en muchas materias, en materias comerciales por de pronto, en materias de relaciones internacionales por supuesto, En materias culturales propiamente tal, pienso que nosotros tenemos posibilidades todavía de ir explorando caminos más allá. Recientemente acabamos de tener un almuerzo con la Fundación Chile-España, que propende precisamente a fortalecer esa vinculación, a fortalecer esos vínculos culturales. Se ha hablado de materias patrimoniales, se ha hablado de materias de industria audiovisual, en el área de la creación y producción filmográfica, que también lo es en Chile, de cómo podemos buscar estrechar, cómo a través de convenios podemos nosotros ir uniéndonos y en materia también de relaciones en circulación artística. Y ahí creo que estamos haciendo un avance. Hoy día la premiación que ha significado la entrega del premio Cervantes, que nos enorgullece como país, da cuenta de que finalmente los mejores productos, la mejor cara que puede mostrar Chile ante el extranjero es su cultura. Ahora me dirijo a Madrid para buscar generar un pacto de cooperación que permita que nuestras entidades culturales públicas puedan tener una vinculación de manera más permanente y un tránsito más despedito, un convenio de cooperación. Me gustaría que pudiera enviar un mensaje también a la ciudadanía chilena cuando exporte la cultura, que es la materia en que usted se dedica, lo haga con ese mismo sentido de responsabilidad. Bueno, efectivamente. Hay también una responsabilidad importante en los gestores, en los productores, en los artistas, de dar cuenta, de rendir su trabajo y que es muy bienvenida aquí en España. Por tanto, la invitación está hecha a que vengan aquí y que mostremos la que es probablemente la mejor cara que puede exhibir Chile en el extranjero, que es su cultura. Y aquí en particular la Fundación Chile-España puede permitir ese tránsito de manera práctica y que España nos ha abierto los brazos con la mejor cara posible y creo que nosotros debemos también responder a ese cariño y a esa recepción que hemos tenido. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina